Las malas posturas al trabajar desde casa pueden causar severas lesiones que en un primer momento podrían pasar desapercibidas, así lo señalan los expertos en ortopedia. Con lo que se empieza es con hormigueo en manos, hormigueo en pies, con eso ya detectamos como que hay una lesión, ¿sale? Eso nos puede diferenciar entre una, que sea a nivel arterial o a nivel óseo. Después de eso comienzan con dolores, ¿sale? Que se acuestan y ya comienzan con un dolor. El estar con el celular y en esta postura también nos genera daño cervical, ¿sale? Entonces empiezan como con piquetitos. Los principales puntos a dañarse son la cadera, cuello o columna, de acuerdo a los médicos. Principalmente el desgaste de cartílago es un daño que incluso puede requerir cirugía. Los compacientes ya más graves que a fuerza requieren una cirugía es que ya el huesito está con huesito, ¿sale? Ese colchoncito que nosotros tenemos que es la articulación entre hueso y hueso es lo que amortigua, ¿sale? Pero si el desgaste continúa, tenemos dolores, tenemos molestias y no nos atendemos, eso conlleva a eliminarlo por completo y eso ya nos lleva a una cirugía. Cuando vienen con nosotros, hacemos una valoración, vemos qué zona es la que está más afectada y en base a eso nosotros trabajamos primero terapia manual. Trabajamos mucho para que las estructuras se liberen, tengan menor carga, eso es la terapia manual en camilla y ya posteriormente los empezamos a poner aquí a que hagan ejercicio. Expertos en el área de la salud recomiendan no dejar una lesión para después, acudir con un especialista y seguir al pie de la letra el tratamiento. Cuando los pacientes dejan una lesión para que se quede a largo plazo, repercute, a lo mejor no lo vas a notar en el momento, pero va a ser un vicio que posteriormente con el paso de los años te va a generar algunas otras limitaciones. Va a disminuir tu funcionalidad, entonces básicamente es importantísimo visitar a un experto para que te diga cómo aprender a moverte. Fisioterapia y medicamentos, en su caso prescritos por un médico, le ayudarán a recuperar su movilidad. Con imágenes de José Sánchez, Oscar Lozano, Azteca Noticias.